señores lo que acaba de hacer Joe Biden presidente casi saliente el 20 de enero del 2020 reunirse con el presidente electo por segunda vez Donald Trump donde Donald Trump nunca se reunió prácticamente con John Biden Whatsapp TV suscríbete a mi canal de YouTube pero también te invito que si tú estás en Ciudad Nueva en el Palacio ahí mismo al frente tenemos un digitador 1A styling al frente Ciudad Nueva con traducciones al estilo modernidad te brindamos el mejor producto del mercado de styling ahí mismo frente a frente esa impresora pero si estás cansado y necesitas recrearte un buen café el estrado pero si no te ha desayunado en el estrado tienen todo tipo de comida criolla John Biden le da una galleta al mundo reuniéndose con Donald Trump suscríbete a Guasapo TV Guasapo TV en YouTube señores el estrado el estrado aquí mismo frente a Ciudad Nueva ya tú no tienes que estar cansado abogado y el público general usted llegó aquí aquí usted tiene su café comida criolla y todo aquí el estrado frente al Palacio de Justicia y Ciudad Nueva para que